Bueno, Leigh, ¿para dónde vamos? Vamos a arrancar con Rusia. Hay dos temas importantes en la agenda internacional el día de hoy. Uno tiene que ver con la visita de Viktor Orbán, que está en la presidencia temporal de la Unión Europea. ¿Se acuerdan que se reunió con Zelensky? Es grandote, Orbán, ¿eh? Sí, es grandote, es alto. Y Zelensky es peticito. Zelensky es peticito, Putin también, no es muy alto. Pero si vos ves la foto ahí, Putin está, no sé qué. Sí, están como bastante parejos, ¿no? Sí, con Zelensky se nota más la diferencia. Pero bueno... Algo hubo ahí, algo hubo. ¿Vos decís como un retoque? No creo, Putin asume su estatura, me parece. Bueno, se reunió primero con Zelensky, Orbán. Recordarán que Zelensky hace rato viene hablando acerca de una propuesta de paz. La conferencia de seguridad en Suiza fue un fracaso rotundo, no participó ningún país determinante, se reunieron lo mismo de siempre, convencidos de lo mismo de siempre. Estamos hablando de las potencias occidentales. Y no se llegó a ningún lado. Ahora lo que quiere hacer Zelensky es desmarcarse un poco de eso y empezar a interpelar a otros países que pueden llegar a tener más incidencia en este conflicto. Sobre todo porque se ven aprietos con una posible victoria de Donald Trump en Estados Unidos y con eso todo lo que significa el recorte, ¿no? A la ayuda financiera que está recibiendo Zelensky desde el 2022 de manera constante. Bueno, se reunió Orbán con Vladimir Putin. Ahí hablaron de esta propuesta de paz para ponerle fin al conflicto. Lo que dice Orbán es que él es el único presidente de Europa que tiene intención de verdaderamente llegar, digamos, acordar una paz duradera entre Ucrania y Rusia. Aparte veníamos diciendo que el guerrerista Macron está en problemas. El guerrerista Biden está en problemas. Así que avanza. Por eso también la cosa. Hay condiciones geopolíticas para que esto se termine. Exactamente. Vamos a escuchar lo que decía Vladimir Putin. Esto no es en la reunión con Orbán todavía porque son audios de ayer. Todavía estaba la conferencia. Estaba dando la conferencia de... Perdón, la cumbre de la cooperación, la organización de cooperación de Shanghái. Y ahí también tocó el tema porque le preguntaron específicamente esto decía el presidente ruso. Rusia siempre ha abogado y aboga por una solución pacífica, política y diplomática a la situación en Ucrania. Una crisis que surgió como resultado de la política absolutamente impertinente de Estados Unidos y de sus satélites que dirige. Voy a recordarles que a mediados de junio hemos presentado otra variante de solución del conflicto, la que en caso de disposición de la parte ucraniana y lo más importante de sus patrocinadores occidentales de aceptarla, literalmente permitiría al instante inmediatamente detener las hostilidades, salvar las vidas humanas e iniciar las negociaciones. Bueno, Orbán lo que dijo es que el número de países europeos que puede hablar con ambas partes del conflicto se está agotando rápidamente. Es que Hungría es prácticamente el único país dentro de la Unión Europea que tiene la posibilidad, la muñeca digamos, porque nunca le soltó la mano Orbán a Putin, de hecho fue uno de los que más resiste la entrega de recursos y armas a Ucrania y aparte porque necesita de la energía rusa. Del gas. Lo que dice es, somos cada vez menos, pero es necesario empezar a encontrarle un fin a este conflicto. Y aparte porque la situación está cada vez, va más en esa dirección. Escuchemos lo que decía Putin respecto de Ucrania, esa propuesta que tiene Zelensky, lo que dicen los rusos es, lo que propongan los ucranianos, a ver, no son de fiar. Y hay otras intenciones detrás. Esto decía Vladimir Putin. Ahora simplemente no podemos declarar un alto el fuego con la esperanza de que la otra parte dé algunos pasos positivos. Este es el primero. Segundo, no podemos permitir que el enemigo aproveche este alto el fuego para mejorar su posición, rearmarse, completar su ejército mediante movilizaciones forzadas y estar preparado para continuar el conflicto armado. Claro, lo que dice es, no les vamos a dar tiempo, porque esto ya sucedió. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de un acuerdo y que, de hecho, los rusos retiraron sus tropas que estaban llegando aquí? Estaban a punto de llegar a la capital ucraniana. Los ingleses lo impidieron, los británicos. Y después los ucranianos, de un día para el otro, dijeron, no, no, seguimos con la guerra. Entonces, eso no les va a pasar dos veces a los rusos. Se supo eso. Che, consulta. Este domingo hay balotage en Francia. Hay que ver cómo queda Francia, que es uno de los principales actores, diríamos, con Alemania, los dos pesos pesados de la Unión Europea. ¿Qué puede pasar en Francia después del domingo, en términos de política exterior? Porque, en realidad, uno entiende que Macron la va a seguir manejando, pero si hace una muy buena elección, el espacio de Le Pen, el primer ministro sería Bardera. Así es. Este joven, hombre del espacio de la, ¿cómo se llama? Regrupación Nacional. Regrupación Nacional. Nacionalismo franchute. Va a estar complejo porque, si bien el Ejecutivo va a seguir teniendo incidencia en la política exterior, quienes decían sobre la Unión Europea y las políticas relativas a la Unión Europea son los congresistas. Es la Asamblea Nacional. Y todo lo relacionado a Ucrania, por lo general, se acuerda en el marco de la Unión Europea. Por ejemplo, el envío de plata para armas. Por ejemplo. Eso lo decide la Unión Europea. Que se fabrican en Estados Unidos, ¿no? Que es el gran tema. Exactamente. Con lo cual, ahí decís, bueno, sí, tiene incidencia en la política exterior, Macron la va a seguir teniendo, pero en ese caso, por ejemplo, no. Va a decidir la Asamblea Nacional, que todo indica, va a tener una mayoría de Le Pen. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Pero otras elecciones importantes que se dieron... Los piratas. Los piratas votaron. Exactamente. Fueron a votar. Se esperaba una derrota de los conservadores, pero no tan dramática como fue. Realmente a los conservadores les fue muy mal. Vienen gobernando hace bastante tiempo. Los gobernadores hace 14 años. Los conservadores, si no me equivoco, se acuerdan, David Cameron, después vino Teresa May, Boris Johnson, Listras, y ahora Zunac. Zunac. Rishi Zunac. Antes estaban los laboristas. Antes estaban los laboristas, que durante todo este tiempo quedaron bastante relegados, sin mucho poder en la Cámara de los Comunes, pero ahora fue ya, digamos, la peor derrota desde principios del siglo, del siglo pasado, ¿no? para los conservadores. Bueno, ya directamente, acá no hay transición. No hay transición en Gran Bretaña, directamente, ya hoy es ministro, quien ganó, el primer ministro, quien ganó las elecciones, que es Sir Kerr Starmer. Digo Sir porque es caballero, ¿viste? Como son los ingleses, mantienen esas tradiciones. No viene de una clase privilegiada a él. Sigue siendo una monarquía parlamentaria. Obviamente. Pero en su momento, la reina Isabel le otorgó el título de caballero. No sé por qué cosas, realmente. No investigué demasiado. Pero el Sir Kerr Starmer es el nuevo primer ministro de Gran Bretaña. Acá lo que quiero remarcar es que, además, a ver, ¿por qué ganan contundentemente los laboristas? Porque hay un rechazo total de la situación actual en materia económica. Tenés una Gran Bretaña que está al borde del colapso en materia de servicios públicos. Los hospitales están colapsados. Hay en espera 7 millones de personas. No están atendiendo enfermedades graves. Hay enfermos oncológicos que no consiguen turno. Tienen una deuda pública del 88% del PBI. Hay crisis de vivienda. No se puede acceder. A la vivienda. No se puede acceder a los alquileres. Aumentó la pobreza. Aumentó la desigualdad. Aumenta la inflación. Están en momento crítico. Clarín publica aplastante victoria del laborismo. En página 12 apabullante victoria. Bueno, se van usando las diferentes palabras. En el caso de la nación, Gran Bretaña se convirtió en un país exhausto y desesperado por un cambio. Bueno, sí porque los números son contundentes. Pero también acá hay que marcar un par de cosas porque viste que siempre estaban los conservadores por un lado y los laboristas por el otro. Acá a los conservadores les fue muy mal pero no fueron solamente los laboristas quienes acapararon ese voto tradicional que va a ser los conservadores. En tercer lugar quedaron los socialdemócratas casi empatados con un partido que creció muchísimo que es el de Farage que se llama Reform UK. Farage es uno de los grandes referentes del Brexit. Lo acusan de ser pro Putin, está en contra de la guerra en Ucrania con todo lo que eso significa para los ingleses. Creció muchísimo. O sea, está casi empatado con los socialdemócratas. Fíjate que ya no son solamente dos fuerzas dominantes, ya tenés como un abanico que se empieza a ampliar un poquito más. Bueno, los tercios o cuartos, se dicen tercios en realidad, ¿no? Los tercios, sí, acá... Como Francia de algún modo, pero sería un nacionalismo que le va disputando los votos a los conservadores. Sí, un nacionalismo que creció muchísimo, no se va a ver reflejado en la Cámara de los Comunes por el sistema electoral que tienen los ingleses que es, si vos ganas por un distrito, te quedás con la banca de todo ese distrito, digamos, no es proporcional, no se reparte según los votos, entonces depende de la cantidad de distritos que hayas ganado, pero ponele, en cantidad de votos al Reform UK le fue igual que a los socialdemócratas. Los socialdemócratas van a tener mucho más bancas porque ganaron más distritos aunque tengan menos cantidad de población. Eso como para entender también después cómo queda conformado el Parlamento, pero hizo una muy buena elección y ya se proyecta para las elecciones de 2029, quiere... A ver, si uno ve lo que está sucediendo en Europa, la verdad es que si creces así en unas elecciones de un día para el otro, si bien fue la octava vez que se presentó, se da en este momento en el que Farage logra casi un tercer puesto, bueno, la realidad es que tiene chances para 2029 llegar a disputar un voto de gente que... Porque acá en este caso aparte hay muchas contradicciones, mucha gente que no quiere saber nada con los laboristas pero tampoco con los conservadores. Por ejemplo, hay 2 millones de musulmanes que no querían votar a los laboristas porque los laboristas no quieren un césar a fuego en la franja de Gaza. Entonces, fue muy complejo en zonas históricamente pro-laboristas ir a buscar el voto musulmán porque iban los activistas y los sacaban a piedrazos, literalmente. Entonces, ahí tuvo un tema con la migración, hay un problema profundo que tiene que ver con el Brexit que todavía no se termina de encontrar Gran Bretaña fuera de la Unión Europea y eso genera muchas contradicciones. Pero bueno, fue contundente la victoria de los laboristas. En realidad, yo diría que más contundente fue el rechazo a los 14 años de conservadurismo que no llevaron a ningún lado en Gran Bretaña. Bueno, en realidad llevaron a una situación crítica de pérdida del empleo, del salario, del poder adquisitivo de los ingleses y lo que se ve hoy es, bueno, un panorama complejo pero que abre las puertas a que empiezan a surgir esos outsiders famosos que de la nada llegan y proponen algo diferente que están generando bastante revuelo en Europa. Vamos a ver qué pasa. Hoy los ingleses tienen un nuevo primer ministro que se llama Sir Keir Starmer. que se llama que se llama que se llama Gracias.